Nuestro amor es el mejor La envidia de un montón No solo éramos los dos No había más Hoy que no estás junto a mí Que ya no me ven feliz Me preguntan dónde está Mi fiel amor Qué vergüenza que me da Decir la verdad Que con otro se marchó Que en otros brazos está De día y noche yo Lloro por tu amor Así que solo por ella Les pido por favor No me pregunten más No me pregunten más Iván Rondoy Esta es tu canción Nuestro amor era el mejor La envidia de un montón No solo éramos los dos No había más Hoy que no estás junto a mí Que ya no me ven feliz Me preguntan dónde está Mi fiel amor Qué vergüenza que me da Qué vergüenza que me da No me pregunten más No me pregunten más No me pregunten más Pero qué vergüenza que me da Decirles la verdad Que con otro se marchó No Qué vergüenza que me da Decirles la verdad Que con otro se marchó Que en otros brazos está De día y noche yo Lloro por tu amor Así que solo por ella Les pido por favor No me pregunten más No me pregunten más Si No me pregunten más Comoxton ¿Vale? No me pregunten más Extensión ¿Vale? No me pregunten más o tu señor No me pregunten más